Seguimos con más noticias. Un tecnicismo podría anular el juicio por el caso del incendio del hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, en el que murieron quemadas 41 niñas guatemaltecas. El juez que lleva la causa decidió rechazar como prueba de la acusación el peritaje de incendios que realizó un experto tras las llamas que consumieron el hogar, que el 8 de marzo de 2017 cobró la vida de 41 niñas en un albergue que estaba a cargo del Estado. Según el juez, el informe pericial fue realizado sin orden judicial. Entre tanto, la Fiscalía alegó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, por sus siglas, carece de peritos de incendios, por lo que no era posible analizar el aula donde murieron las 41 niñas y otras 15 resultaron heridas. Si no, se buscaba a otro perito. Así no hubiese orden judicial. Ante el rechazo de la prueba, el Ministerio Público de Guatemala presentó un recurso de reposición que el juez también rechazó. Recordemos que el 8 de marzo de 2017, en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, se originó un incendio que supuestamente causaron las propias jóvenes en unas colchonetas para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían. Un total de 41 niñas falleció por quemaduras, asfixia e intoxicación. Por este caso, el Ministerio Público también solicitó que se investigue la responsabilidad del presidente Jimmy Morales.